Esta convocatoria del presidente del Senado para reorganizar el Partido Popular conlleva una votación abierta en 60 días, pero ya las opiniones están divididas. No está claro quién va a definir lo que es ese Estado Libre Asociado y quién va a definir lo que es esa Libre Asociación o Estado Libre Asociado Soberano, que es como yo lo llamo, y pues eso es clave. O sea, quién va a definir y cuál va a ser la fortaleza jurídica constitucional. No estoy claro cuáles serían las consecuencias y si el efecto real es que el que pierda se tiene que ir del partido o el que pierda se tiene que amordazar. Mi objeción principal es por qué meter un aspecto ideológico en un asunto de reorganización partidista. ¿Y cómo usted lo ve ahora? ¿Una lucha qué? Bueno, lo que es fraticidad. Es fraticidad. Quieren poner a pelear hermanos contra hermanos populares y no debe ser de esa manera. Los aspirantes a la presidencia del Partido Popular ya se han tirado a la calle, comenzando con Carmen Maldonado, la alcaldesa de Morovis. Bueno, aquí está el presidente del Partido Popular y presidente del Senado, don José Luis Dalmao. Bienvenido. Buenas noches para ustedes y buenas noches para la audiencia. Buenas noches. Bueno, vamos a hablar un poco de su propuesta y ya de pie esforzado pues están los comentarios de los opositores. ¿Qué es lo que propone José Luis Dalmao específicamente? Mire, esto es fácil. Nosotros en el reglamento del Partido Popular tenemos que reorganizar el partido dos años antes de las elecciones. Así que antes de noviembre 5 de este año tiene que elegirse una nueva junta rectora del Partido Popular por el voto de los populares. Yo estoy convocando ese tipo de evento para el 14 de agosto, pero estoy incluyendo también el que los populares voten por el estatus que debe defender la estructura del Partido Popular. ¿Y por qué? Hay algunos líderes que dicen que el Partido Popular lleva años pateando la lata. Hay otros que dicen que eso hay que moverse a base del voto presidencial. Otros que hablan de la libre asociación incluso van a Washington a defender la libre asociación sin estar en una estructura formal dentro del partido. Entonces uno va a la calle y los populares dicen, ustedes el liderato tienen una división allí, eso hay que resolverlo. Bueno, nosotros estamos de cara a probablemente el que se apruebe en el Congreso de los Estados Unidos un proyecto para atender el asunto de la relación política de Puerto Rico con los Estados Unidos. ¿Y los populares? ¿Vamos a seguir divididos? Pues yo como presidente propongo que no y que sean los populares de la calle, los populares de a pie, la base. Oiga, perdónenme. ¿No has escuchado algunos líderes que dicen, hay que escuchar la base, hay que estar en sintonía? Pues qué mejor sintonía que vayan a votar los populares, escojan su junta de gobierno, escojan el liderato del partido y le den una instrucción contundente de qué debe defender el partido popular, de cara al nuevo ciclo electoral o de cara a un plebiscito que hay en Washington. ¿A alguien le preocupa que en la democracia se cuenten los votos? Presidente, ¿están buscando ustedes con esa elección separar del grano las plumitas liberales? En el Partido Popular ha habido personas que creen en el voto presidencial y que el Estado Libre Asociado debe moverse más a la derecha y otros que creen a la izquierda. Eso es por décadas, Alex. Pues es hora de escuchar a los populares de la base, de la calle y decirle, populares, hacia dónde ustedes entienden que el Partido Popular debe dirigirse y que ese sea el mandato a la nueva junta de gobierno del Partido Popular. Y este planteamiento de Aníbal se va a olvidar, el planteamiento de Aníbal diciendo que qué es esto, nadie sabe cómo se va a manejar esto, no lo han explicado. Bueno, porque yo hice el anuncio hoy, ahora, luego del anuncio, se dan los eventos dentro de la colectividad para, yo le di una instrucción al comisionado electoral, cómo se van a llevar a cabo los procesos, no he anunciado todavía la fecha de abrir las candidaturas, para, desde esa fecha en adelante, los aspirantes a las diversas posiciones llenen sus documentos, se sometan a la comisión calificadora y se certifiquen como candidato. Ese proceso comienza en los próximos días. Yo voy a convocar la junta de gobierno para que nos reunamos. Yo simplemente hice hoy el anuncio. Senador, cuando usted hizo ese anuncio hoy a las 6.55 de la mañana, que es una hora bastante inusual, ¿verdad? ¿Usted sabía que le iba a salir hoy una candidata a presidir el partido y ya, confesamente, a la gobernación en la alcaldesa de Morovis? Pues mira, yo sí sé que hay muchos populares que están en la calle, líderes populares, haciéndose disponibles, llevando a cabo sus ideas, haciendo comentarios. Y este es el momento de dar un paso al frente cuando se abren las candidaturas. Así que, no tan solo la alcaldesa de Morovis, cualquier líder del Partido Popular que interese aspirar a alguna de las candidaturas, este es el momento de dar un paso al frente y explicarle a los populares si defienden la libre asociación, si defienden el ELA, cuáles son sus criterios de desarrollo de la institución, cuál es el mensaje que hay que llevar de cara al nuevo ciclo electoral. Que pongan sus ideas y que sean los populares de toda la isla los que lo decidan. Presidente, ¿cuál es la consecuencia de esa votación? Es decir, se establece el proceso, 70% de los populares votan por una cosa, 30% votan por otra cosa. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Qué se hace con ese 30%? ¿Se silencian, como dice Aníbal? ¿Se sacan del Partido Popular? Esa es una gran pregunta. Vamos a ir a una corta pausa y regreso con la contestación de esa pregunta que está excelente. Yaeli nos adelanta los temas que vienen, porque venimos con más. Así es, Ferdinand y amigos televidentes, ya está aquí la Procuradora de las Mujeres, quien le habla a la supuesta víctima de este acoso sexual dentro del Partido Independentista puertorriqueño. Así que no se vaya lejos, ahora paso con Margarita, que nos tiene más información. Bueno, seguimos hablando de este reto que le ha lanzado José Luis Dalmago a los populares, de acudir a la urna en 60 días para contar los votos. Los que estén en el era soberano, pues tendrán la oportunidad de votar, y los que crean en el era autonómico que plantea él, también tendrán la oportunidad. Tú dejaste una pregunta en el tintero. Te he planteado cuál es el efecto. Esto va a ser una encuesta para que sepamos cómo está la temperatura en el Partido Popular, o esto tendrá una consecuencia de una especie de mandato que revocaría toda resolución anterior y habría una nueva visión. ¿Se tendrán que ir del Partido Popular los que no estén en esa dirección? Qué buena pregunta, porque hace unos añitos atrás, aquí se travesió un referéndum donde no estaba el ELA, que defiende a los populares, que defiende a los estados libres, en la papeleta. Y en aquel momento el presidente del Partido Popular, Aníbal Acevedo Vila, pidió que no fuéramos a la columna de ninguna de las anteriores. Y hubo populares que no acataron ese mandato y se fueron a otras columnas. ¿Dejaron de ser populares? No, son populares todavía. Así que aquí lo que pasa es que nosotros tenemos que tener una posición ante el Congreso, una posición ante el país, una posición ante un nuevo evento electoral. Y que mejor que sean los populares los que nos digan el camino a lo que ellos sienten. Pero si el Partido Popular decidiera elegir un ELA desarrollado, los que defienden la libre asociación, si se queda en el Partido Popular estarían obligados a defender ese ELA desarrollado y abandonar la libre asociación. Bueno, cuando una institución asume una postura, vamos a olvidarnos brevemente, la Junta de Gobierno toma una decisión y el liderato del partido la sigue. Ahora imagínate que la decisión la tomen los populares, los que están viéndonos en su casa, que a veces no tienen la oportunidad de estar en esos organismos rectores, que digan, no, mi posición es esta como popular y que con ese voto haya un mandato. Bueno, ese es el mandato que tiene que seguir la institución. No tiene que dejar de ser popular, pero la institución asumió una postura basada no en el liderato de arriba, sino en la base. Y cuando yo sea convocado a votar, presidente, yo voy a ir a votar una libre asociación que yo vi más o menos cómo se define en el borrador de proyectos y ya veo que aún esa definición hay que cambiarla y modificarla. Bueno, los que la propusieron en Washington ahora quieren cambiarla. Por eso. ¿El ELA cuál sería? Cuando yo vaya allí a votar. Mira, el ELA que los populares han defendido es un ELA con ciudadanía americana por nacimiento. Es un ELA con autonomía fiscal. Y es un ELA con mayores poderes autonómicos que se han presentado en diferentes ocasiones sin éxito. Pero esa es parte de la evolución. Fíjate qué raro o qué extraña coincidencia que en el borrador de Steny Hoyer habla de que cada una de las tres fórmulas, la independencia, la libre asociación y la estadidad, irían primero a un comité negociador antes de convertirse en realidad. Ese comité negociador no puede ser paralela también. Senador, ¿por qué hay tanta indisciplina en el Partido Popular? Yo recuerdo en julio del año pasado que usted dio un puño en aquel atril y dijo, se pone todo el mundo para su número, aquí esto se acabó. Y no se acabó nada. Pues mira, no crea que es el único partido que tiene indisciplina. Yo lo veo en otros partidos también. Lo que sucede es que luego de un evento electoral, el partido que prevalece para la candidatura a la gobernación tiene otros issues distinto a un partido que tiene que reorganizarse de cara al evento electoral. Y las críticas son constructivas siempre que sean con respeto. Y yo siempre he invitado al diálogo dentro de la casa. El mensaje suyo, fíjese, uno lo está viendo y está entendiendo su postura, pero como que poco a poco usted se va inclinando y va dejando saber que está con la correa bien puesta y que va a coger hasta para la candidatura a la gobernación. Mira... Dígame la verdad ahora mismo. No, no, lo digo bien claro en el mensaje. Ajá. Esta elección de la Junta de Gobierno son las candidaturas institucionales para las posiciones institucionales. Las candidaturas se definen cuando se abran las primarias de ley. Pero va a haber primaria. Y siempre del 2023. Y si hay primaria, usted va para adelante, porque ya la alcaldesa de Monóvilo va a retar. No, yo me hago disponible al pueblo popular para la presidencia del partido, claro que sí. O sea, usted va a estar en esa papeleta el 14 de octubre. Para que el pueblo popular decida las candidaturas de los que nos hacemos disponibles para trabajar por el partido popular. Presidente, ¿no le parece poco tiempo 60 días? Yo siempre he dicho que los 30 días que da la ley, por ejemplo, para sustituir a un alcalde es demasiado corto. Se hace un proceso atropellado. ¿60 días será suficiente para un asunto de tanta envergadura para los populares? Pues mira, los populares están listos para votar. Las últimas 5 primarias hemos aumentado la participación versus las primarias anteriores. ¿60 días? Mire, llevamos 3 décadas hablando del estatus. Los populares saben cuál es el ELA que quieren. Y los que no, saben también cuáles son las aspiraciones dentro de otras vertientes dentro del partido popular. Se han discutido, se han hecho foros, se hacen programas, se hacen invitaciones para charlas. Los populares están, claro, 60 días, bueno, pues sí hace falta un poco más de tiempo, pero 60 días es suficiente para que el partido popular, su base vaya y se exprese sobre las distintas vertientes y sobre los candidatos que se van a hacer disponibles para las distintas posiciones dentro de la Junta de Gobierno del Partido Popular. Bueno, yo creo que en los próximos 60 días va a tener que asumir varias posiciones oficiales sobre ese evento, porque como dice Guillermo, es un... Bueno, ya yo asumí, voy a defender el Estado Libre Asociado. Aquí, hoy, mañana y siempre. ¿No va a votar por el ELA Soberano? Voy a votar por el Estado Libre Asociado. ¿Y por la Libre Asociación? El Estado Libre Asociado que me garantiza la ciudadanía por nacimiento, que me garantiza mi identidad cultural, que me garantiza el gobierno propio. ¿Pero que eso no está...? ¿Qué va a hacer con Aníbal Aceobila? Ese es el que tenemos. Pero ese no está... Ese es el que muchos, el de muchos de los que se sientan aquí levantaron la bandera y juraron. Pero es que eso fue lo que dijeron ellos, que es inconstitucional y que por lo tanto, por eso no están ni siquiera en el borrador. Que lo lleven a los foros correspondientes, que lo lleven al secretario de Justicia de los Estados Unidos. El gobierno federal ha dicho que el Estado Libre Asociado debe estar en todas las decisiones que se tomen. En las Naciones Unidas también hubo una decisión que se ha sostenido por más de 50 años. Claro que pueden haber críticas a los que no se sienten conformes. Respeten las decisiones de los tribunales y respeten a los que pensamos distintos. Bueno, ya hablaremos. 60 días, Guillermo. Lleva el conteo ahí, este regresivo. Lo ponemos. 59 quedan. Y vamos a ver qué pasa en los próximos días porque sin duda alguna estos piques se extienden. Gracias, presidente. Seguiremos hablando. Bueno, voy con Yailin y vamos a tocar otro tema. Está caliente el PIB. Está bien caliente. Con un casito ahí. Vamos a hablar de eso ahora. Venimos rápido. Yailin, adelante. Así es, Ferdinand. Ya está aquí la procuradora de las mujeres quien se expresa ante las alegaciones de acoso sexual dentro del PIB. Y es que la alegada víctima asegura que quisieron que la situación se discutiera a puerta cerrada. Ya volvemos con más de tu favorito jugando pelotadura. Gracias.